Gracias a labores investigativas desarrolladas por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección, en el barrio Alcázar del municipio de Barranca Bermeja, se materializó orden de captura contra un ciudadano de 30 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Hechos en que conocidos ya que la progenitora de las niñas informó que esta persona, aprovechando de su cercanía con ellas, ya que era el esposo de una de las tías, en un descuido de la abuela ingresó a la habitación de las infantes y le realizó tocamientos en sus partes íntimas. En este momento el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y está a la espera de que se le resuelva su situación jurídica en las audiencias concentradas. El mensaje para todos los padres es que estemos muy pendientes de nuestros hijos y que informemos a las autoridades cualquier vulneración a sus derechos en su honra y su integridad sexual.